... Viajamos a Okinawa, un archipiélago compuesto por 160 islas... ...bañadas por el Océano Pacífico y arropadas por un clima subtropical. Su población es muy acogedora, lo que hace de este... ...un lugar único para vivir durante mucho tiempo. El archipiélago tiene el mayor número de centenarios del mundo... ...tres veces más que en cualquier otro lugar... ...con una media de 76 centenarios por 100.000 habitantes. Para conocer los secretos de esta longevidad... ...nos dirigimos al restaurante de Emiko... ...que antes de ser chef, fue dietista. Emiko nos espera en Ogimi, un pueblo de 3.000 habitantes... ...conocido por ostentar el récord de número de personas... ...con más de 100 años. Esta chef es conocida por su menú de la longevidad... ...una apuesta gastronómica inspirada en las recetas de los más mayores... ...en las que abundan sobre todo las verduras de temporada. Cocinamos lo que acabamos de recoger del jardín y lo servimos enseguida a los consumidores. Tenemos un estilo de vida en el que el huerto y la cocina están muy unidos... ...y a mí como nutricionista me gusta que la comida sea muy fresca. La media de edad en Ogimi es de 91 años... ...tres buenos ejemplos son Kikue, Shiyo y Yukiko, de 90 y 92 años. A pesar de su avanzada edad, sus ganas de vivir son envidiables... ...y aún siguen trabajando como bailarina, productora de tofu... ...y presidenta de una asociación. No intento vivir tanto tiempo, pero es algo que ocurre de forma natural. La clave está en reunirnos, reír y llorar juntas... ...eso es lo que importa, encontrarnos, cantar y bailar. Eso es, ese es el estilo de vida en Okinawa. Creo que el secreto de la longevidad es no preocuparse mucho y seguir hacia adelante. Otro de los secretos para vivir durante mucho tiempo... ...consiste en consumir un pequeño limón... ...del que el pueblo de Ogimi es el mayor productor. A los habitantes de Okinawa les encanta el zumo amargo del shikuasa... ...de grandes propiedades antiinflamatorias. A sus 103 años, Tamaki Shinpuku aún cuida del cultivo de shikuasa... ...que compró cuando se jubiló. Para él, esta plantación es el verdadero fruto de su vida. Ya haga bueno o malo, siempre comemos shikuasa. Tanto yo como mis amigos comemos muchas mandarinas. La verdad es que ese es nuestro pequeño placer. Otro factor en esta receta de la longevidad es el trabajo. Nuestra guía nos acompaña hasta su plantación... ...donde cultiva fibra de la banana... ...que se emplea para el bashofu, artesanía japonesa de fabricación de telas. La señora Taira, que el próximo invierno cumplirá 100 años... ...ha sido nombrada como un tesoro vivo nacional... ...ya que sin ella, el arte del bashofu, que data del siglo VII... ...y que se produce solo en Ogimi, habría desaparecido... ...tras la Segunda Guerra Mundial. Trabajé en este taller seis días a la semana, nueve horas cada día. Ya no puedo hacer tareas que requieran mucho esfuerzo... ...pero incluso si no soy tan buena como solía serlo... ...porque ahora soy mayor... ...cuando trabajo me olvido de mi edad... ...creo que si no tuviera esto no podría vivir. De media se tarda un año en fabricar un kimono... ...un objeto precioso que se venderá al precio de 18.000 euros. Los okinagüenses están dispuestos a compartir... ...sus secretos de la longevidad en Irabu... ...una pequeña isla en el sur de Japón. Una asociación de mujeres ofrece a los turistas... ...la oportunidad de descubrir plantas salvajes comestibles... ...su gran tesoro es la sakuna... ...considerada como la hierba de la vida eterna. Dicen que cada vez que comes una hoja... ...tu esperanza de vida se alarga un año más. Cocinar con un local en su casa es una experiencia... ...que no es fácil vivir en otro lugar de Japón... ...ya que los japoneses preservan mucho su vida personal. Pero hoy tenemos suerte y nos enseñan a cocinar... ...la flor de hibisco en tempura. Una dieta sana, una vida activa tras la jubilación... ...y una alegría de vivir única... ...son las tres claves del secreto... ...para vivir durante mucho tiempo.